Lorena Tess es Presidenta de la Ciudad de Fomento Santa Celina, ella fue quien estuvo ayer en la Banca 25. Lorena, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, nosotros tenemos ya una perspectiva, hemos conversado con otros vecinos de la zona, pero todo indica que el Ejecutivo Municipal va a ir por intentar constituir allí, en esa zona que involucra, si mal no tengo la cuenta, tres barrios, lo que llaman la zona roja, ¿no? Sí, en realidad ya lo ha anunciado públicamente a través de su funcionario, que el lugar destinado para la zona roja sería este, que sería camino al cementerio. La verdad que los barrios afectados somos seis, son seis barrios los que estamos diciendo que no, porque nos vemos claramente afectados, porque toca y lindan con el sector donde se llevaría adelante la actividad. Así que, bueno, ayer nos constituimos en el Consejo de Liberante, pedimos la Banca 25, y les hicimos saber a los concesales y concesalas que es ahí donde creemos que deben volver a tratarse el tema, ya que la verdad que la ordenanza es una ordenanza nefasta, que da una potestad al intendente de resolver de forma unilateral, y en este caso lo ha hecho además de forma arbitraria, sin convocar a sectores, sin tener en cuenta criterios, así que creemos que debiera revisarse esa ordenanza para que sea en un cuerpo colegiado, en un cuerpo donde se escuchen distintas voces, que se tome una decisión semejante con un tema tan sensible para la sociedad. Sí, bueno, yo creo que ese tema, en parte, no tiene solución en ningún lado, no importa eso, estamos en Mar del Plata, importan los temas de Mar del Plata, por supuesto, pero en tanto de en cuanto no tenga una mirada más amplia e involucre la cuestión del tráfico de drogas y la venta al menudeo, por una vía solo exclusivamente municipal, va a ser muy difícil ordenar una cuestión de este tipo. Sí, coincidimos, coincidimos plenamente, lo expusimos de esa manera, porque esto es como tapar lo que no queremos ver bajo la alfombra, o llevar a la punta del cementerio, llevar a la puerta del cementerio lo que no queremos, con lo que no queremos convivir. Pero la verdad que la cuestión de fondo es mucho más seria, como vos decís, Jacobo, hay otras cosas para atender, si queremos tratar el tema con seriedad, con respeto, y el mismo sector de trabajadoras lo dice, que es muy interesante, nosotros estuvimos reunidas, tuvimos la oportunidad, reunimos el lunes, veníamos con conversaciones telefónicas y el mismo lunes nos juntamos con cuatro sectores que nuclean a las trabajadoras sexuales, las afectadas directamente, las que vendrían a trabajar, las que además nos dijeron ese mismo día, nos dijeron, nosotras de ninguna manera estamos ahí el sábado, que es la fecha que dio el intendente de comienzo. Y nos decían que la mayor problemática con la que conviven plenamente es esta. Pero bueno, si el intendente quiere cerrar los ojos o mirar para un costado para decir que ese problema no está, no atacarlo de fondo, ese es el problema que nosotros convivimos día a día en los barrios. Nosotros sabemos que eso está presente en la sociedad, por eso sabemos que la instalación de la zona roja en nuestros barrios agravaría enormemente ese tipo de actividad. Sabemos que la droga es algo con lo que combatimos permanentemente para que la familia, nuestros pibes, nuestras pibas no caigan en eso. La verdad que esto no nos vendría a ayudar de ninguna manera y es un sector muy importante de generar porredor. Estamos hablando de seis barrios y esto también se podría extender a los otros lindantes. Sí, bueno, ahí una vez que eso comienza después digamos como que aparecen cuestiones que siempre son complejas y delicadas en definitiva, ¿no? Esa es la realidad. Pero hasta ahora, digamos, todo lleva a pensar que, bueno, que nada, que eso está. ¿Ustedes tienen previsto algún tipo de...? Eso está, eso está anunciado. Pero las trabajadoras dijeron que van a desoír el lugar y que no van a venir, que no van a venir el sábado. Que no creen que estén dadas las condiciones que les garantice su integridad. Y es así, realmente nosotros que somos los vecinos que vivimos en este lugar, decimos que es así. Tal cual, no estamos hablando solo de cuidar a los vecinos de estos barrios, sino que estamos hablando de cuidarlas también a las trabajadoras. Sí, 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 por supuesto. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? También el concepto de trabajo. Pero, en fin, no lo voy a resolver. No se va a resolver nunca, y menos en una charla a este respecto. Veremos qué ocurre entonces, porque se supone que si no hay acatamiento a la ordenanza comenzarán las acciones punitivas que la ordenanza prevé, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo esto. Sí, la verdad que si fuese así sería muy serio, porque fue muy contundente la cantidad de sectores que nos expresamos. El mismo dueño del cementerio de Colinas de Paz, las otras organizaciones que trabajan en el sector, también se han anunciado en contra. Así que la verdad que si se sigue para adelante y actúa con estas acciones punitivas, la verdad que es como, bueno, es como desayunar claramente a la comunidad. Así que, bueno, sería como bastante serio y grave que a partir del sábado se empiece a hacer acciones de multas o penalidades que además sabemos que son ilegales en la forma que tiene la ordenanza. ¿Por qué la caracteriza como ilegal? Porque está diciendo solamente de que hay un lugar para trabajar. La vía pública es vía pública. Lo que no se puede realizar es directamente la acción del trabajo sobre la vía pública. Esa es otra cosa. O sea, realmente hay que revisar muchísimo la ordenanza. Pero bueno, digamos, si no me estoy metiendo en un tema que no es el propio mío del fomentismo, ¿no? Así que creo que hay expertos que puedan estar. Sí. Y en cuanto a la situación del barrio, ya que estamos y hablamos del fomentismo, ¿qué requerimientos tiene Santa Celina? ¿Qué situación tiene y qué requerimientos tiene? Bueno, los barrios acá del sur necesitamos atenciones que tienen que ver con luminarias, con más luminarias, con más limpieza de baldíos, más limpieza de lugares. Todo lo que es 10 de febrero que va para el lado del cementerio pasan los camiones con contenedores y tiran basuras hacia los costados o van a descubiertos y no existe ningún tipo de inspección para eso. Así que bueno, a veces tiran pescado podrido que va cayendo a lo largo de la avenida y después los tenemos que ir a recoger los propios vecinos para que eso no nos inunde dolor. Tenemos muchos lugares con baldíos que los terminamos cortando nosotros, los que podemos con el convenio de contraprestación y después de ahí del barrio Santa Celina para el fondo hay un sector donde no se corta con nada, no los cortan ni los propios, ni los barrios porque no tienen convenio, porque no están alcanzados con el convenio de contraprestación ni el municipio. O sea que es como si uno va con el camino al cementerio, no sé si les ha pasado o lamentablemente de acompañar algún cortejo fúnebre, eso es, basurales a cielo abierto en los dos lados. Sí, sí, sí. Iluminación de noche, o sea, no existe iluminación. Bueno, traten de aprovechar porque ahora, después del destrozo que hizo el hijo del señor Martínez Alué, el dueño de la fonte, parte de lo que ponen para compensar el daño son 500 luminarias LED, así que pregunten, por ahí tienen suerte y le mandan alguna de esas luminarias para ir. Digo, sería útil. Sería útil, ¿no? Se veremos. Sería útil. Tengo que decir algo que... Sí, dígame. Algo bueno y algo malo, digo, que tiene... Algo bueno es la delegación de viejo Sina vino la semana pasada a recoger montículos de poda en nuestro barrio después de 10 años. Y cuando digo 10 años, son 10 años literales. O sea, no es que vino una vez, después se pasó un tiempo. Así que, digo, agradecemos eso que pudo ser así. La verdad que cuando se hace algo hay que decirlo, si bien es algo que le corresponde hacer, ¿no? A la delegación. Pero tenemos que hacer esa observación. Vinieron a hacerlo. Después de años y años que no se recoge la poda acá en nuestro barrio y que por las características que tiene, claramente hay mucha más arbórea que va... que es necesaria recoger, que es necesario recoger, como también la recogen a cualquier vecino o vecina en otro barrio de la ciudad alcanzados con la concesión del año de julio. O sea, que nosotros, que no estamos alcanzados con la concesión, que quedamos fuera de esa contratación por estar fuera del ejido urbano, bueno, tenemos que estar alcanzados por la delegación. Así que, bueno, esto sucedió después de tantos años y hay que decirlo que pasaron. Bueno. Bueno, perfecto. Gracias, ¿eh? Buena jornada. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, la señora Lorena Tess, estamos hablando de esto.